Más de 46 mil millones de pesos se han invertido en Guerrero en los últimos dos años y cinco meses, lo que se traduce en la generación de 18 mil 704 empleos directos y 38 mil 105 indirectos. El director de la promotora turística de Guerrero, Manlio Fabio Pano Mendoza, explicó que en 2016 fueron invertidos 27 mil millones en 13 proyectos, en 2017 18 mil millones en 8 proyectos y en el año en curso suman 1 mil 500 millones. Tenemos próximamente, vamos a anunciar otros nuevos desarrollos, uno que estará en la zona de Amante, que se vaya a denominar Del Sol, es un proyecto inmobiliario muy interesante, antiguamente estaba la casa de Luis Miguel, después estará anunciando Palmarena y posteriormente también un desarrollo muy importante que estará aquí en el área de Tres Vidas. Ahí la llevamos, creo que vamos bien y estamos generando confianza y eso es justamente por turística la política, lo que ha instruido el señor gobernador del estado, de generar confianza en la inversión y darle todas las facilidades al inversionista para que siga viniendo aquí. Destacó que en lo que va de la actual administración estatal, ningún proyecto de inversión se ha detenido por temas de inseguridad. Por otro lado, habló también de inversiones en la zona tradicional, entre ellos el del islote del ex mágico mundo marino, el cual podría presentarse en tres meses. Yo calculo que en unos dos o tres meses ya podemos estar hablando ya de un proyecto definitivo, ya estamos platicando con los desarrolladores, nos han hecho ya una propuesta, se están haciendo desde luego las cuestiones necesarias ante la Semarnat también, sí queremos cumplir con todos los permisos necesarios, que todo esté dentro del marco legal. Y ya en estos días un nuevo proyecto para la marina, se llamará un nuevo desarrollo que se llamará Marina Le Club, también que estará en la zona del Náutica, en Caleta, una inversión muy importante alrededor de los 1.500, 2.000 millones de pesos, también para consolidar esa parte de ahí, que va a contar con área condominal, con un área comercial, con los muelles necesarios también para ahí, entonces va a ser una alternativa más. Israel Riccardi, Noticieros Televisa.